Comenzamos en la zona de drop zone, Cap. ¿Estás haciendo algo de bueno esta noche? No. ¡Ah! Bien, ¿una más? Dale, hermano. Me juegue. Ok. ¿Y tú vas a ir? Sí, este es el que se va a ir. ¡Ah, me cae! Este es el que se va a ir. ¡Ah, eh! Este es el que se va a ir. ¡Chicas! Otro grupo, chicas, vengan. ¡Nillas! Vengan, por favor. Tranquilas. Yo me voy con usted, Ingrid, en uno. Porque, como usted sabe... ¿A dónde sube, a dónde sube? A la sugerita. ¡Ah, mamá! Dígame, dígame. Jocelyn. Hola, Jocelyn. Hola, Denise. Hola, Denise. Estoy feliz. En estos momentos, en esta lancha se va Jocelyn, Denise. Eh... Yanela. Hola, Yanela. Se va allá. Yanela, Amelia. Y falta alguien más. Son cuatro. ¿Cuántos van cuatro, Ingrid, Ingrid, en esta? Seis. Siete con Remed. ¡Uff! ¡Siete! ¡Dos chicas más! A ver, dos chicas más. ¡Dos chicas! Que vaya uno de ahí, para que tome. A ver, uno. Vaya a ser Felipe ahí usted. Ya, feliz. Ok. Falta una. Para que vayan los otros cuatro. Este... Vaya ahí, pues. Vaya ahí con Felipe. Va, para que las cuide las niñas. Bien. Listo, ¿llego esto o te quedas tu con este? Bien. Bien. No te cuerdas. Cuidado. 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 Bien. Te jugamos. bueno al hacer esta experiencia me recuerda un poco a lo que hicimos en shanghai donde también habían botes y tenían un río esa ciudad se llama la ciudad del agua pero en este caso pues estamos acá desde el gran guayas guayas guayaquil desde el majestuoso río ya vas a subir aquí no cuál es su nombre hola paulita bienvenido nos vemos chao y en serio porque si ya le des amarrar y también entre esto se va la experiencia del bote no pero un poquito más y que me han acostado ahí va andredita dele pero yo me tengo que ir con usted no ingrid lo que yo necesito una lancha donde lo hallamos nosotros porque quiero grabarle eso es que cuando tengamos cuando tengamos que alcanzar una lancha yo me iba a bajar en este momento bueno chicas sus últimas palabras a ver sus últimas palabras nos vamos conocerlos conocerlos si recién nos conocemos no hay alguna vez que ustedes ya había armado acá no hay alguna vez que ustedes ya había armado acá usted se va aquí remando yo quiero remar porque me tengo que bajar porque voy a ir una parte para grabarlas a todos espero que les vaya bien esta experiencia chicas gracias 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 Bueno, a mí me tocó con la anfitriona, pues Indri, que está allá, me voy junto a ella, pues vamos a tomar la foto, nos vemos pronto en la experiencia, chao. Pues el man no vino. Ahí estamos, ya. Ya estamos acá, ahora partiendo, exactamente son las 11 y un poquito más de la mañana, con una temperatura que nos acompaña para hacer esta experiencia aquí en los botes. Justo ahí, que ya nos está dando unas breves clases de remo y que hoy día vamos a compartir la experiencia junto a ella y junto a todas las bellas candidatas que están allá. Así que espero que en esta ocasión ustedes también disfruten, así como nosotros lo vamos a hacer acá desde Guayaquil Ecuador. Saludos a todos allá que nos están viendo por las redes sociales, a todos mis amigos internacionales que nos visitan, vengan a Guayaquil y vengan también a hacer el remo, que también es un buen deporte. Nos vemos en la próxima, chao. Este es Internacional, Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life and I never felt this way before and I swear this is true and I owe it all to you. I had the time of my life and I never felt this way before and I swear this is true and I owe it all to you. Y si se cansa me gustaría ayudar pero no se remar. Mejor dicho, ni aval. Vamos. bueno estamos estamos acá oye chicos tómenle la foto a los barcos lejanos así obvio claro perfecta que se ponga que tienen que ponerse no así pues tiene que ponerse así como llámelo llámelo a él que se nos queda no podría estar ya está mirando eso es hola incri cuéntame un poquito yo tenía una curiosidad porque no vamos por el centro y más bien vamos por los costados porque nosotros vamos por el centro la corriente más fuerte y si nosotros podemos la orilla pues podemos correr más rápido no te vayas a parar a maury al fin lo entendiste todo es sentado siempre más allá infinito ahora estamos arribando abajo del puente uno de los puentes el velero el puente del velero no y vamos a ir a la otra área regenerada que la municipalidad de guayaquil recientemente lo hizo sería más lindo que esto es aquí hubieran murales es bueno vamos a ir a la otra área y Gracias.